qué pasa gente cómo están bienvenidos una vez más bienvenidos a la segunda parte al segundo vídeo de esta serie que lleva por nombre aditivos para la alimentación de tu ganado ya en el primer vídeo de esta serie hablé acerca de la levadura si no lo han visto vayan a verlo les dejo el link en la descripción les va a aparecer una tarjetita por aquí arriba vayan a verlo gente también está bien interesante ahí explico cuáles son los beneficios de utilizar levadura los resultados que nos va a dar utilizarla y en qué especie o en qué producción dependiendo tu ganado puedes utilizarla en el vídeo de hoy toca hablar acerca de los núcleos premezcla esto seguramente si ya habrás escuchado de ellos y si no pues en este vídeo te voy a explicar toda la información de qué son para qué sirven en qué nos va a ayudar este en la parte del ganado y lo más importante que yo considero debemos o no utilizarlos así que pues sin más preámbulo vamos a darle los núcleos premezcla son suplementos alimenticios los cuales ya fueron previamente balanceados estos núcleos estos núcleos premezcla regularmente traen ya vitaminas traen minerales traen aditivos que se agregan a la dieta o sea ya vienen listos para tu mezclarlos a la dieta de los animales por lo regular son presentaciones son brutos de 20 25 kilos 30 kilos dependiendo la marca dependiendo el laboratorio estos productos ya están preparados tal cual dice su nombre premezclados para que se agreguen ya a la dieta o sea tú haces tu dieta completa y añades estos núcleos regularmente el bulto está diseñado para agregar solo a una tonelada de alimento dependiendo del caso si son becerros y son borregos si son vacas etcétera y digo esto porque hay muchísimos núcleos hay núcleos lecheros hay núcleos para cerros de engorda hay núcleos para terneros en crecimiento y lo que les decía yo hace rato que es lo que llevan estos núcleos bueno regularmente son ya una mezcla de minerales traen también quizá un secuestrante de micotoxinas traen quizá levadura traen bicarbonato posiblemente un saborizante esto de los saborizantes es más común en los núcleos que son para los cerdos de engorda para los lechones van por etapas ahí si hay una mayor variedad de núcleos a diferencia de los núcleos de becerros o de vacas o de borregos pero va por ahí la cosa o sea les evita o evita toda la parte de conseguir todos estos ingredientes por separado que ahorran todo eso ya viene bien revuelto bien mezclado con todo y como dije hace rato pues listo nada más para echárselo a la revuelta es más es solamente eso gente no hay que confundirles confundirlos con los minerales por ejemplo yo en las dietas que subo o he subido aquí en el canal les especifico este minerales para ovinos tal cual lo dice su nombre solamente son minerales ya en otro vídeo estará hablando de los minerales pero solamente son minerales este fósforo calcio zinc magnesio este cobalto etcétera solamente son minerales no traen otra cosa y personalmente aquí en el rancho lo que es el lo que se revuelve a las dietas pues viene siendo como un núcleo como tal porque porque ya viene ahí mezclados minerales ya vienen mezclados vitaminas ya bien ya trae levadura ya trae este bicarbonato ya trae un secuestrante ya trae todo eso que requieren los animales para poder crecer desarrollar engordar etcétera para eso nos van a servir los núcleos premezcla cuál es el que debes de utilizar pues esto dependiendo a lo que tú tengas al tipo de ganado que tú tengas por ejemplo si tienes los cerros para engordar pues vas y los los puedes conseguir en farmacias veterinarias en forrajeras y se piden así en núcleos premezcla no minerales como dije los núcleos premezcla ya traen todo entonces en este caso pues los núcleos núcleos para becerros inclusive por ahí es muy común que este es este tipo de núcleo para becerros de engorda pues ya traen ya traigan por ahí ciertos aditivos promotores de crecimiento que se van a encargar de definir el músculo marcarlo lomo piernas pecho todo entonces traen por ejemplo silmax este grofactor silpaterol que viene siendo el silmax o sea ya vienen diseñados para los becerros de engorda si tú tienes vacas lecheras y vas y pides un núcleo de engorda pues si vaya va a haber un resultado pero no el esperado las vacas van a poner gordas no bien trabada pero en el caso de las vacas lecheras pues hay núcleos lecheros que traen otro tipo de fórmula vienen un poquito más cargadas de fósforo más cargadas de calcio este de levadura entonces hay que tener cuidado nomás ahí en esa parte por aquí les va un ejemplo que si deben de de verdad tener cuidado con esto porque gente porque por ejemplo si ustedes tienen terneros chicos y quieren utilizar esto un núcleo premezcla pues especifican bien para la especie a la que la van a destinar si se equivocan y les dan un núcleo de engorda y como les decía hace rato que trae silmax por ejemplo la empresa de vinifos el núcleo de engorda se llama mid builder y hay dos uno que trae silpaterol y el otro que no trae entonces digo por experiencia gente ya ha contado esta anécdota en otros vídeos pero este núcleo al tener silmax si tú se lo das a terneros a pues me dijeron que es núcleo para becerros llegas y se lo revuelves en el alimento de tus terneros que tienen seis meses siete meses que apenas pesan 200 250 kilos y les metes ese núcleo pues lo que va a pasar es que los becerros este si se van a poner bonitos o sea se van a empezar a ganar peso van a engordar van a definir van a marcar pero ya no van a crecer se van a quedar chaparros se van a quedar enanos nos pasó gente nos pasó entonces hay que tener cuidado con eso y pues esto no conviene para nada los becerros chiquitos chaparritos y ya marcados ya no crecen más gente aunque les cambies de dieta aunque les cambies el alimento ya no crecen más porque el efecto ya está hecho lo mismo si quieres un núcleo para terneros y les compras un núcleo lechero a lo mejor ahí no va a haber tanta consecuente más allá del precio porque varían los precios dependiendo al núcleo que tú necesites si los recomiendo o no pues en parte gente yo creo que sí porque como dije ya viene todo mezclado todo lo que el animal necesita y ya te ahorra toda esa parte de estar consiguiendo ingrediente por ingrediente aquí en el rancho gente como dije utilizamos este núcleo y a pesar de ello también conseguimos levadura conseguimos bicarbonato nada más eso y cargamos un poquito más en la dieta de los animales de las botas lecheras levadura y bicarbonato el rumen esté sano el rumen esté funcionando en todos los aspectos fósiles buscamos la manera de alimentar los microorganismos que se encuentran ahí en el rumen pero aquí ya va a depender de cada quien evaluar costos poner en la balanza a ver qué me sale más barato comprar el núcleo ya terminado o ir comprando cosa por cosa el secuestrante el bicarbonato la levadura los minerales es lo que me sale más barato y también recomiendo que si vas a meter estos núcleos es porque tienes como un objetivo definido el cual quieres aumentar o ver un resultado por ejemplo que tus borregos engorden más rápido si metes borregos engordar pues si te conviene buscar un núcleo premezcla si metes becerros engordar si te conviene buscar un núcleo premezcla o darles estas premezclas si tienes vacas lecheras y lo que quieres es que aumenten más de leche pues también buscar un núcleo lechero el cual te va a ayudar en esa parte ahí es donde yo considero que si o si te van a funcionar estos núcleos premezcla si tienes borregas que salen a pastorear si tienes vaquitas que van para pie de cría que no tienes como tal una explotación de la cual se requiera una alimentación rigurosa y estricta pues no te recomiendo que te los que los utilices porque pues va a ser un gasto extra el cual no requiere el animal este tipo de especies este tipo de ganado que solamente ahí se van las tienes como como de ahorro como que ahí va el ganado a su paso pues no requiere estos núcleos premezcla ahí requiere de algo que voy a hablar ya en otro vídeo que eso sí o si de ley se lo tienes que dar eso sí de ley pero ya voy a hablar de ese producto en otro vídeo es lo que tienes que considerar antes de utilizar estos productos núcleos premezcla ya va a depender de cada quien evaluar esa situación y es todo creo yo si me faltó algo déjenlo aquí abajo en los comentarios lo que deben de saber acerca de estos núcleos premezcla no confundan minerales con núcleos premezcla creo que fue explícito creo que me di entender bien si no pues déjenlo aquí abajo en los comentarios cualquier duda que tengan gente como siempre digo les estará respondiendo ahí la llevamos vamos subiendo ya en los suscriptores recuerden suscribirse al canal gente recuerden activar la campanita de notificaciones y algo que no he dicho que ya está activo en mi canal es un botoncito que aparece por aquí abajo que dice unirse gente ese botoncito es para que ustedes puedan adquirir una membresía pero esto gente apenas lo voy a llevar a cabo ya hay un miembro por ahí con el cual me voy a poner en contacto pero ustedes al obtener esta membresía si se llama van a tener acceso a contenido exclusivo vídeos exclusivos que solamente van a ser para los miembros y quiero manejarlo así gente va a ser una asesoría más personal de mi parte aquellas personas que quieran esta membresía muchos me preguntan cómo te contacto cómo me pongo en contacto contigo a veces me hacen preguntas ahí este que requieren respuesta inmediata en los vídeos que la verdad son tantos comentarios que a veces se quedan al último ya no los respondo y ha pasado que me preguntan oye es que mi becerro tiene diarrea y que le pongo y así ya está y cuando yo vi el cuando yo vi el comentario pues ya pasaron como cuatro días o más una semana no es mala onda de mi parte perdón por a los que les haya pasado esto es una cuestión de los comentarios que se acumulan pero a los que se adquieran esta membresía gente van a poder ya tener ese contacto ya directo conmigo va a ser algo ya más personal para cada quien nada más es aquí un botoncito si ya estás suscrito se te va a aparecer el botoncito y si no cualquiera de los dos suscribirte o unirte como dije estoy empezando en eso entonces ahí voy a estar subiendo ya cuando haya cierta cantidad de miembros ya voy a subir contenido exclusivo para los unidos entonces gente pues solamente eso era lo que les quería comentar antes de terminar el vídeo de concluirlo seguimos con esta serie que lleva por nombre aditivos para la alimentación de tu ganado esperen la siguiente parte comenten aquí abajo cual quieren que es el producto del cual abren la siguiente parte y pues eso es todo por hoy gente nos vemos bye